Muy buenas gente, vamos con Libra para este fin de semana, empezamos por la salud Bueno, convendría que hagas caso a los médicos que te han mandado tratamiento, a los especialistas que llevaras las normas que te han dicho, ¿vale? Si no has ido a ningún médico, a nadie que te está tratando te recomiendan que te pongas en manos de eso, de alguien que entiende, ¿vale? Bueno, vamos al dinero En el dinero puedes mejorar bastante tu capacidad económica, depende de ti Tú tienes la llave de las acciones que te pueden abrir una vida mucho mejor en el tema del dinero Así que ponte a ello si quieres, ¿vale? Si quieres mejorar económicamente, pero está en ti En cuanto al amor, en el amor es una jornada bastante negativa En el amor, desde luego, no se te recomienda que emprendas una nueva relación hoy Que te declares, etcétera, porque puedes llevarte un disgusto, ¿vale? Incluso si tienes pareja, es un fin de semana bastante seco Bastante sin posibilidades de comunicación, etcétera, ¿vale? Mejor que pase pronto en este sentido Y te country Y te49 Y te沒關係 Y te apag ia estar demandando la tua palabra